no kraken qué pasa cómo estamos la actualización de ansem vamos a hacer un directo como dios manda como 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 merecéis directo de estos épicos coño como lo suelo hacer yo bien y además vamos a intentar hacer 22 partes o dos directos yo creo que el cuerpo aguanta es raro que yo haga un directo el domingo pero estoy estoy lanzado he dormido descansado y eso que mañana otra vez traía pero vamos a lo que vamos entonces fijaos en este primer directo ya sé que son dos directos que no son masivos no es un fifa no es un for night no es un apex no es antes y después habrá otro que posiblemente será techan fall chup pero el canal tiene que ser diverso divertido ameno nada estar todo el día con el fifa y todo el día con el lance mito al día con el for night y todo el día con la un poquito de variedad coja a ver y más además tengo curro porque tengo que comunicaros a menos dos cositas yo creo me va a dar tiempo pero bueno depende de lo que haga por la mañana que tengo doblaje tengo no sé qué no va a contar mi vida no tengo más de vida pero tengo que hacer cositas cositas varias bien menos mal que hace bueno macho y ya que estoy de madrid me poco en la moto bajo y subo y no me como ningún atasco porque hasta lo oye una cosita entonces vamos a darle aquí a ahora os digo lo que vamos a hacer supuestamente yo quería hacer dos directos como os digo uno este anzen para contaros a por cierto no me preguntéis los que estén aquí esperando que vamos a hablar si vamos a hablar del política de los resultados de aquí en chotolandia de los resultados de la selección tal nada se equivoca de canal vete a otro tío porque aquí no voy a hablar ni de política ni de elecciones me importa una mierda y yo entre tú y yo que no no soy de nadie yo aquí en tontolandia yo que no escucho ni las noticias yo estoy escuchando noticias de eeuu en fin pero yo aquí de tontolandia no escucho nada bueno así que no me preguntes porque bueno bastante que a veces sigo la liga por necesidades del guión y por fifa pero vamos no 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 eso por un lado y luego por otro lado la liga no sé qué también pues eso lo digo que hagan al barça por cierto dice a esa al barça enhorabuena va a sacar a la liga eso sigue de ley esperamos que tampoco voy a estar aquí hablando de si está jugando uno otro que tampoco que no va por ahí a los que os quedáis que puede ser la mayoría mayoría minoría porque ya sabéis que aquí hasta cierto punto me dan los que me de poco lo mismo que se va de todo el mundo hombre yo cuanto más estemos mejor pero yo lo que intento es que esto sea un canal variado que no estemos todo el rato con lo mismo yo veo canales que además están se centran en una cosa macho una semana dos semanas luego me aburro no grabamos todo el rato lo mismo lo mismo lo mismo bueno mientras yo me pongo aquí abajo a la derecha he de deciros y ahora sí que hablamos de antes y me centro tenía propiciar las noches cracking qué tal bueno mientras esto se conecta y reanuda que vamos a ver porque esto es esto sí que es chotolandia voy a resetear la cámara dando un segundito me pongo en the middle otra vez 1234 bueno espero que no haya mucho retardo el micro por si acaso vale a por cierto mirad 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 lo que me han regalado nos va a dar envidia la super taza de star trek que además reacciona con el calor es decir que cuando se pone algo calentito como mis huevillos pues que me de color es mi tesoro muchas gracias cariño es un amor bien y dicho eso aquí la dejo para mí la saca de vez en cuando para daros envidia m centro entonces en el directo de hoy queridas queridos lo que vamos a hacer carmen como estás me encantó te lo he dicho en el comentario de del muro de mutantes punto online barra guau buen example mucho gris es a ver si me van a buscar en fbi por por hacer comentarios de fifa a mí me hace acertadísimo garmén crea quermen o sea eres incisiva exacta y en muchas de las cosas de aventuras pero yo creo que no vas muy desacerto a muy desafinada para los que quieran leerte lógicamente mutantes punto online barra wall wall como queráis llamarlo me da igual en el muro y ahí tenéis el comentario de carmen y más cositas más cosas instagram mutantes punto online online ahí estoy colgando más cosas y más estamos más en contacto y que más que más que más que más bueno y sigo con mi patrón por supuesto el 11 de mayo de 2019 si ves esto en el 2020 por lo siento mucho pero a lo mejor hay otro otro tingla organizado cerca de tu casa de tu país de tu barrio el 11 de mayo sábado de 2019 tenemos un directo en madrid en el que la gente puede acudir para estar conmigo si le sale de las pelotas va a haber un tallercito no sé si doblaje videojuegos para youtubers vamos a ver haré una encuesta antes pero luego podrá la gente participar conmigo en el directo si le sale de las pelotas vale 11 de mayo sábado aquí en madrid oportunidad única 30 euritos para cubrir costes porque yo como tú comprenderás no cobró vamos yo para empezar la hora de coaching la cobra a 50 euros he dicho y vamos si está regalada pero bueno cosas mías a lo que voy voy a leer os ya que estamos aquí mientras tanto voy buscando en el mapa porque ya tengo todo esto ya me metí yo yo he buscado cocita y tal esto que veis aquí de los glifos de las arcas elícias pues cual chico la verdad es que yo soy un poco raro dejadme que vaya directamente a los olvidados de las arcas elícias de momento que habrá hay otros canales en los que se meten más a saco con esto yo no digo que no no es que yo pretendo hacer un canal un poquito paripe y tal no simplemente que yo bueno pues tampoco me interesa meterme en muchas zarandajas y en muchas descripciones en la actualización del pasado 23 de abril la 110 voy a leer así en diagonal mientras os enseñamos a jugar con la con la colossus por cierto no por nada sino porque la tengo muy bien equipada tenemos también la tormenta vale que es la segunda que estoy subiendo con esta la os la enseña para que la veáis la verdad es que visualmente gráficamente las bichas están muy bien las alabardas y la veis o sea que está potente pero ahora os digo vamos a jugar con la coloso porque podemos tanquear más y va a ser más divertido por supuesto yo siempre digo dale click guillermito atrás 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 como se me vaya esto tengo miedo tengo miedo tíos porque como estos estos paripes de gente de bauer idea están haciendo muchas tonterías pues es que el juego el juego se puede quedar flipado en fin el satio que os digo que es que es un drama yo no sé qué están pensando esta gente no sé cuántos meses llevamos ya ni diarias qué pasa no sé cuánto tiempo llevamos ya cuántos meses pero de que esto sigue 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 que no que no que no acaba de empezar bueno leyendo un poco en diagonal porque yo no voy a hacer un vídeo en plan fijaos en gris calenadas aquí el glitch déjate de glitch y si todo el juego son dos juegos un fallo trememundo y garrafal pero bueno este juego ya maldito yo yo que soy muy jugón y muy friki de estos juegos os podéis creer y ahora empiezo o por pero bueno esto es un poquito análisis os podéis creer va en serio que me aburro me aburro tíos o sea me pongo digo vamos yo como negro no se puede saltar tío pues estar concentrando puedo hacer y si es que a los 10 minutos me jugado misiones y digo lo mismo no te sé ya me aburro me aburro se ha llegado cuando dices para que me voy a jugar otra misión de igual evaluarte no sé si es lo mismo lo mismo de lo mismo y además es un poco tontorroncete el sistema de juegos es muy aburrido tíos ya que incluso ya ni haciendo medio las pajas mentales de venga soy aero man voy a jugar con ellas que ni haciéndome el happy movie vale que lo que vamos a hacer yo es que ya ni con happy movie vale o sea ya es una cosa pero bueno a ver las nuevas funciones de todas formas sobre en diagonal permitidme que en este vídeo para los que siguen pensando en comprar el juego yo mi consejo es que no compres el juego ni de coña mi consejo van a tirar la pasta esto tenía que ser un free to play y ya lo hemos dicho hace muchos meses como otros youtubers están diciendo esto esto tenía que ser un free to play y aún así yo creo que habría que pagar a los jugadores para meterse en este tinglao aguantando los cortes aguantando los parches mal parcheados aguantando gilipolleces o sea ya no es un free to play de ser un pay to players o sea pero bueno cosas mías bueno evaluarte van a ser han hecho un nuevo aluarte que es el que vamos a jugar voy a jugar con vosotros vamos a probar nuevo aluarte pero ahora el valor de la celda sumergida está disponible para todos los jugadores que hayan completado la historia principal vale es nuestro caso se ha añadido la opción de seleccionar contratos desde la pantalla de inicio de la expedición en vez de ir alguno aquí ahora vamos a ver cómo nos vamos a meter vale tú te vas a la pantalla de inicio de la expedición todo esto es igual más de 6 por ciento también un poquito la pintura pero vamos tampoco crees que yo estoy aquí metiéndome en zarandajas y en gilipolleces de customizaciones me quito del medio no me estoy metiendo en polladas varias bueno pues aquí nada te puede meter en este menú te puede meter desde otros desde desde otras pantallas y tal y está muy bien entonces aquí lo que vamos a hacer sin meterme en más historias vamos a poner cambiar misión no evaluarte perdón pero sé que tenemos varios baluartes este que es el inicio de todo la mina de la reina creo que aquí arriba está el otro aquí este este vale que es el de la expedición porque hace la sumergida que es el que vamos a hacer luego estaba este también que es lo digo el templo de descala y ya estaba todo no había dos y porque había dos y por aquí había a mira este de aquí que se había olvidado que era el del corazón de la furia evita que el vigía llegue al cenotafia bueno han metido este baluarte los baluarte de todas formas vamos a por jugar en gran maestro 12 o sea que es un poquito difícil pero he deciros y ahora le doy al play porque quiero comentar un poquito la sabes salgan aparte un poco te dan faltéis por ahí pues ya carmen estoy llorando estoy llorando para las esquinas carmen porque esto de que el apex línea es que por cierto está bajando está bajando de visualizaciones no sabemos muy bien porque como todo en la vida es una es una trama es una película no te puedes guiar por la foto bueno la cuestión es que aquí forma y te está aguantando lo que se refiere a visualizaciones en twitch en otras plataformas y bueno hay pex a pegó el subidón y ahora está parece que bajando pero yo creo que hay pex es un digno rival de forma y lo que pasa es que vamos a ver todo tiene que ver con las actualizaciones y que la comunidad vea que está respaldada y que por eso aquí como tú bien dices porque está tan fortis es decir un repercutido porque tienen que renovar contenidos bueno se añadió la opción de hacer un contrato blava se añadió la opción de vocaliza guille se ha añadido la opción de iniciar una nueva misión desde la pantalla de fin de la expedición sin tener que volver a fortitar si no sea cuando acabemos las misiones puedes volver a tal pero son términos y ahora hago yo mi crítica mientras ya empezamos notas generales se han añadido más entradas al córtex para explicar las habilidades detonadoras preparatorias y de combo bla 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 son cosas general para nada de hecho en fuerte tar si seguimos con la misma dinámica paseíto por aquí paseíto gilipollas por allá lo único que han cambiado es como no hemos empezado todavía y puedo salir sal hijos al lo único que han cambiado en hecho otra vez a la derecha aquí abajo es venga para atrás esos piezas muy bien lo único que han cambiado es que ahí en la tienda como veis hay al fondo vale esto de que te van dando siguen siguen sin acelerar los pasos del colega dentro de tarsis es un puto coñazo vale y aquí lo que han modificado que no sé si he dejado aquí alguna cosita para enseñaros la es que permiten quitar los componentes pues de una forma más rápida a ver si aquí puedo quitar alguno porque me sobre la pupila alguna de interceptor que me intercepto no esté utilizando pues por ejemplo hasta que esto sea más rápido vale pero vamos lo más de lo mismo sea y esto como os digo o sea te estás dando el paseo para acá para allá menos mal que ya se han acabado los diálogos pero tío mtl 200 por hora esto o sea que tienes que estar aquí en plan para adelante para atrás os digo de otras formas que el juego en sí la dinámica del sí del juego es un drama porque es que es un drama pero es que dentro de lo que es fuerte taxis y más cosas es doble drama o sea es un coñazo mira que yo tengo paciencia y estoy aquí dejándome los cuernos y con este tipo de juegos es esto es insufrible yo no estoy aquí a los vídeos de vamos a ver el glitch porque aquí han por ejemplo sigo leyendo no se añada se han añadido nuevos componentes universales cargador de francotirador ampliado muy bien aumenta el daño en 30% balas explosivas rápidas añade almacenamiento especializado de munición a un 30% vale cargador especial ampliado añade almacenamiento especializado de munición no sé cuánto se han añadido iconos de habilidad preparatoria no sé qué se han corregido se ha arreglado un fallo por el que los objetivos del desafío de la barda libran cero legendario no se completaban se ha resuelto un problema por el que los jugadores volvían a fuerte taxis al carro no se ha arreglado no sé cuánto se ha arreglado un problema se ha arreglado un problema se ha resuelto otro problema de convertir la voz de no sé qué y luego si han aumentado ya han ajustado el equilibrio de las armas principales que ya lo tenéis en a puntocom en actualizaciones de antes o sea que aquí os lo lees todo y está muy bien y si no hay otros youtubers más frikis de esto que te dicen han aumentado el bonus de un cien por cien del interceptor a un 202,5 bueno si hay equilibrios han equilibrado un poquito las armas pero en el fondo en el fondo queridas queridos y ahora sí que empezamos a evaluarte en el fondo en de fondo esto es lo mismo es de las margen ya que no te equivoques es más de lo mismo pero más de lo mismo o sea no 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 invita a jugar o sea invita a desconectar a desinstalar a mí fijaos que yo insisto que soy bastante no sé benigno con el tema o sea soy bastante buenazo con el título el título es un coñazo y es incombible y es que yo siempre que cargo el juego lo dejo instalado porque lo estamos utilizando en el canal pero es que os digo que si no estuviera yo echando una partida de pascua cerramos en el canal vale que ya más o menos es como bueno lo que no llegue a 100 visualizaciones se va a ir a tomar por culo viendo más o menos la evolución no pero es que esto es incomible tías es incomible porque juegas pues hombres son 100 euritos me toca las pelotas me hago un happy movie con vosotros y entonces nos pasamos un buen rato me cojo aquí a mut o la mud qué tal señor aquí estoy preparado bueno pues ya sabe lo que hay no efectivamente el señor con quien la parte jugamos con un coloso vale mucho sea que nada te voy a pedir ayuda para hacer un happy movie macho porque si no nos vamos a pegar aquí un tiro los siete que estamos a los 28 mil los que estemos no se preocupe señor hola a todos bien estamos como no creo que salga nadie más yo no tú no macho que siempre sales y ya está bien qué más os iba a decir a otra cosa que os cuento mientras esto carga es que me he instalado ayer y me he jugado esta mañana un poquito así por encima dos opciones de game pass estoy hablando de xbox one vale todo preparado señor aquí estamos con la arte no juego o no he jugado evaluarte más que con vosotros o sea que muy bien desde arriba de este trabajo de mirar desde arriba me dejo caer preparados para planear un poquito ayudamos a nuestros colegas vamos a no marcha con la coloso abajo muy preparados recargamos cuidadito aquí además los puntos fríelo cuando puedas mucho salsa de más allá de aquí hacia adelante no podemos ir vamos mucho vuelo inhabilitado pues vamos vamos ese escudito han inhabilitado la capacidad de vuelo y estamos más muertos que muertos o sea aquí el escuadrón acaba de palmarla bueno está el juu hander honder bueno de todas formas os digo he instalado estamos hablando de xbox one 15 segundos joven me va al youtube el monster hunters para xbox one os confieso entre nosotros y os diré qué los 3 antes que haya hijo que haya ya y ha sido le ha aguantado dos horas mira que incluso he hecho la vamos a empezar otra vez vamos qué drama colega bueno dos horitas le ha aguantado al juego vamos otra vez cayendo aquí el vuelo está inhibido con agua atrás y a ver que nos encontramos voy a bajar un poquito el volumen que no me oigo ni siquiera a mí mismo y mi organismo están las torretitas dando por culo vamos a coger todos los componentes que podamos pillar a ver si ésta la podemos dar desde aquí ni de coña pero a ésta le vamos a meter unos pepinazos combo total donde está mi gente hasta allá atrás vamos a intentar jugar en equipo activo escudo activa siempre escudo mud porque si no nos van a dar hasta en el dni recibidos fíjate aquí cómo van a caer estos el de arriba normal que con la coloso tenemos aquí nuestras granadas pega culo y podemos hacer algo digno vórtex siempre activada y de mod muy bien sin la habilidad especial activada a bajar un poquito más porque me digo yo muy bajo no sé por qué activar más el micrófono subo el volumen quieto habilidad especial activada o me dan por el saco una 2 lo cargamos 3 joder pues no está la cosa dura ni nada hay que activar el escudo cada cierto tiempo intentamos ahí está pegar pepinazos sácame de aquí con el escudo y también mortero 123 123 activamos escudo recargamos escudo estamos más muertos que muertos vamos vamos ahora lindaje al mínimo ya lo veo ahí está menos mal señal vamos a intentar coger un poco de vidilla también estar atento a nuestros colegues vamos a intentar freír todas las poquito más arriba guille tarda mucho en recargar está la barda tiene potencia de fuego una mierda me vas a dar cuidado señor y está y está que pasa que está aquí esa te la comes vamos a intentar ayudar a nuestra colega vamos por atrás despliega escudo mod estamos señor vamos a intentar meternos aquí detrás para que no nos pille arco voltaico y raca 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 cuidadito como no hay minas o vaya a plan pues a freír el culo con hielo a las torretas esto en este modo va a ser bastante complicado a ver si puedo cargarme a este polis esto va a ser difícil tíos este baluarte en modo maestro 2 va a ser casi imposible ya lo digo yo es intentar cargarnos esta mierda para atacar 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 habilidad especial me acaban de dar de todas formas también he de deciros qué se me nota y vosotros sabéis que se me nota estamos todos tocados al empezar otra vez se me nota que el jueguecito me toca un poco las pelotas se me lo tampoco no se le nota bastante señor se me nota bastante tíos vamos a dejarnos caer bueno ahora me carga o sea realmente es un juego al que este directo además puede que le salve el culo o puede que no fijaos lo que os estoy diciendo porque yo jugando solo como tengo la posibilidad y la habilidad de mandarlo a la mierda o sea decir me estoy cansando y ya no sigo jugando lo cual está muy bien la verdad es que en un directo en el que estás con más gente intentando crear cierta expectación esto que es esta pantalla que esta pantalla y todo de guerra no sé que sea tíos de ahora quieres ir en la somergida mira va a cambiar la misión yo ya sabéis que me dejó llevar mucho por lo que suele pasar en los propios directos para bien y para mal vale vamos a iniciar la expedición vas a jugar un contrato de evaluación de amenazas porque he visto eso pero ya sabéis que yo siendo muy emotivo y muy emocional hay ciertos juegos a los que les mando a tomar por culo en los propios directos y yo no sé por qué esta mañana se me pasa un poquito por la cabeza en plan a ver tú tú le puedes sacar cierta chicha anzen o no o sea tú puedes hacerte un happy movie durante los próximos dos meses por ejemplo y yo estaba pensando digo que dice pero como hace un happy movie you del del anzen you este durante dos meses es que yo creo que ni delante dos sesiones entonces es por eso por lo que el domingo ya que estamos aquí que está todo el mundo pendiente de las malditas elecciones y tal o del madrid que no sé si ha ganado perdido me da igual digo vamos a intentar hacer uno directo para que la gente se entre un poquito de las actualizaciones pero también que quede constancia de que lo básico lo fundamental lo esencial del juego no ha cambiado por mucho que otro youtuber te diga vamos a ver por qué aquí han mejorado tíos en las armas de granada es un 205 por cien caca caca porque sigue la misma dinámica no voy a estar pesado de hecho de hecho de hecho dejadme que ponga aquí en la duración del directo porque ya sabéis que yo me quito estas cosas de encima yo como la vida real 23 minutos señor 23 minutos bueno bueno pues yo os propongo que hagamos esta misión para ver si hay algo que haya cambiado realmente ya os digo yo que no ha cambiado o sea que esto sigue igual me ha metido con medio alguno por cierto el empezar el emperjamiento de los servidores es también de traga valenciana porque aquí estamos con uno ya estamos iniciando una misión en modo nivel maestro nivel maestro 2 y aquí estoy a veces he jugado yo solo y a veces con otro antes me he tocado la jugado con la la barra tormenta y nos hemos mantenido a flote pero un nivel maestro 2 te pueden pegar hasta hasta en el culaco con lo cual tíos con alentamiento a ver vamos a intentar pasarnos lo bien ya que está instalado pegamos hecho de menos espacio extra para otro jueguecitos que ya tenga instalados defensas a mí lo veo lo veo a cargarnos a estos mendys está bien que las granadas sean difíciles de o tarde mucho en cargar porque son bastante destructivas los cargas de ese escudo sácame de aquí hermano caemos planeamos un poquito mientras nos recargamos arriba ponemos aquí recarga ras vamos a poner aquí el arco voltaico a saco a cargarlo esto va a sufrir mira divina en el culo aquí el joven 3 de arma vital para cargarme a ese carnes arquito voltaico vamos vamos a animarnos un poco eso le iba a decir nos vamos con los colosos normal no vaya drama un escudo escudo sácame de aquí hermanos a caros esté fuera 1 voltaico aquí vienen todos cogemos este ras nos vamos a entregarlo ras y está es que las misiones tampoco me aparecen siempre igual pero que son siempre las mismas puñetera granada hijo de vuestra madre granaditas en los culitos de los visitos pero yo creo insisto one more time gente que por mucho que equilibre es por mucho que los equilibres y por mucho que lo vas a equilibrar esto no hay quien lo salve salvo que se planteen otro sistema de juego la machote que te están dando para aburrir aquí no estoy haciendo mis rascas con los aterrizajes así con hacemos hueco aquí es bastante bastante aceptable votar tu voltaico que no te lo tenga que decir joder arma principal vamos allá 1 impacto 2 impactos impacto también al arco voltaico siempre vamos a ver vamos a nuestro amigo como no le cure colegas estamos más muertos que muertos bueno es hermano monstruo vamos menos mal que el arco voltaico pega unas joyacas impresionantes este está acá y dos vale lo hacemos componentes y al sistema mazo no puede haber sido un juego bonito macho la maldita dinámica está les invito a que se vean sitios heroes como estaba diseñado lo dicho en algún otro directo de de este juego lo dicho ha dicho para ti por pasión de zonas con enemigos por nivel de dificultad pues nada hace misiones en las cavernitas en las ciudadanas hay cosas que hacer la media arriba gráficamente podría ser más divertido bueno prácticamente tampoco vamos a poner a morir y nos armas especiales en el culo disparando ha habido impacto pero no ha habido daños segundo impacto tenemos tercer impacto en el cúbito muy bien crack arquito hasta estas normal que los combos con menos mal que con la coloso podemos hacer combos si os digo que esto es para llorar y llorar y llorar o sea nos dejamos este con nuestro súper arco con el lanzallamas lo mataron escudo sí 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 habilidad habilidad vamos tío en el culito vamos hay tres impacto escudo impacto joder qué mierda podemos coger así con las granadas porque por romper un poquito su línea de defensa son duros de pelotas estamos aquí en nivel maestro 2 y somos dos tíos o sea aquí vamos si el vídeo aguanta de momento vamos a aguantar sencillos de los que vamos me cargo el directo pero con más que poca paciencia es muy fuerte escudo mal que el covoltaico con un poco los puritos estas granadas de mierda vamos siempre activando el escudo que estar aquí macho que hay que ponerse las gafitas las gafitas y recordaros que tenemos una habilidad un componente cargado que me permite recuperar blindaje según pegamos joyas con el mortero pero eso aún así no me hace que indestructible y guillermin intentar entregar componentes o fragmentos siempre lo mismo se ha meto por aquí de la mierda de la mina hacia lo menos intentamos este se le van a caer los huevos prioritario está pegando fuertes perfecto cañonazo en los huevos recargando vamos vamos vuelvo a darle este arma es fantástica porque me permite los huevos con hielo aquí a todo el personal para un poquito encargar eso sí y las minas tío estás bajo vamos a congelar que está ahí nuestro compañero fallado a nuestro compañero que acaba de morir primero arma definitiva en el culo impacto va a caer no vendas la piel de los antes de cazar lo ha caído se recuperará nuestro amigo tíos escudito es la cuarta vez que te salvo el culo macho ponte las pilas es un poco nada además no está cogiendo fragmentos para nosotros aquí a saco macho estoy a todos es que es que soy usted es extraordinaria los hermanos activa activa el arquito que si no cogemos los fragmentos vamos a entregarlo porque creo que podemos estar aquí hasta mañana nivel 2 con nuestro colega entrega guille ras escudo activado un y venga cambiamos alma principal recargamos ya está y ahora arriba vámonos y la vida y va a haber un combazo pero de estos de impresión porque me hago el happy movie esto es un peñazo tíos aún así ya os digo que a lancen visto lo visto y lo que están cambiando las cosas le puede quedar en el canal lo que vea juego un poquito hijo planeando señor es imposible cojamos la munición siempre muy bien señor vamos a intentar entregarles a estos unos convictos con nuestras granadas pega culo ya este día este asqueroso este le puedo dar vamos 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 tomas siguiente siguiente está tardando en morir tan puto escudo quitado de medio capullos habilidad especial que nos da un uno fuera dos y este casi señor qué pena tío marquito ganadita y ras muy buenas sí sí porque somos unos cracks escudo aquí tío con un poco de distancia macho tvv que pasa no está macho los que siguen estos directos de anzen la verdad es que para regalarles algo especial porque por lo menos me parecen en alguno menos hasta casi nos pero bueno imagino que habrá sobrecalentamiento de pelotas habrá canales que sobrevivan a través de esto pero de estos juegos a mí se me hace un poquito difícil pero bueno oye escudito mod este tío que hace aquí lo que pasa que te pasa si no me quedan casi granadas porque estará que congelar los huevos y hacerle paz un convito cito muy buena señor este del fondo también vamos a congelar un poquito los huevos no sé si nuestro amigo está muerto sigue manteniéndose vivo se mantiene vivo ha entrado también otro jugador mierda han tocado tío esto es esto es indignante esto es el emigriente esto es una mierda no por lo menos me han recuperado aquí para la batalla ya tenemos granadas las granadas son fundamentales con esta alabarda tíos cuatro fragmentos de seis vamos a coger las vamos a coger los fragmentos que es que si no no acabamos de estar por aquí detrás vamos a entregarlo vamos vamos ya hemos visto que nadie entrega nada están apoyar dados entregando un raca habilidad especial pero la vamos a mantener un momentito ese combo con los amete unos combos ahora es que el juego gráficamente espectacular y eso que no estamos en 4k por cierto hecho de menos este va a sufrir mira divina impacto estamos muchos impactos ha caído somos unos kraken por el siguiente fragmento que están mis colegas en panel estás donde estás mierda de fragmento aquí sí a buenas horas macho venga acelerando silencia la reliquia vamos a silenciar la reliquia y esto es que hacer aquí por favor profesor vosotros vais a sufrir mira esta mierda de juego luego la gente pregunta me lo compro billet pero qué dices lo que dices que dices regálate una noche de hotel yo que sé para pasear fornicar hace algo más interesante destino fijado vámonos es que ya no cojo ni los componentes me da igual todos tíos es una cosa maravillosa a ver voy a poner la camarita que no la que te vas que hemos quitado calentamiento web y más que yo pues muy bien estamos cuatro por lo menos macho pero esto de los embajamientos en los servers es otra cosa que como el hombre por favor profesor en fría masmood completado ahora vámonos oye no intentes o intenta no chocarte tanto vales porque es que estamos parecemos un pinball macho muy bien señor como que tenemos a muta y al kit x pues mientras tanto como decía carmen mientras lloramos por el teatán fall free yo en el canal intento pasármelo bien tíos porque si no va a llamar de lágrimas con el teatán falle no sabes si nos da tiempo a llegar hay una catarata nada pues venga así en fría los huevos fría los huevillos frascadillos la cascadilla estamos a ver qué te pasa que te mete blanco mira 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 y cómo le voy a dejar raros ya me pasado de frenado arriba miraban este a que te meto ha caído uno primero este uno impacto ha caído a ver el siguiente pues esto es aquí y 3 venga coño a ver si salvamos a nuestro colega escudito parecemos aquí la beneficencia joder a ver los las reservas destruidas y estas cositas arco activado chaval hay un componente pues a por el hombre pues a por él estamos con bazo a los nenes vamos a coger y vamos a destruir las reservas donde está hasta que abajo se está en tercero una taca 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 puede con la reserva macho impresionante escudito joven la cara metido aquí el colega mirad qué cabrón escudamos mucho macho activa el escudo lo siento lo siento lo siento lo siento es que es que no se puede hacer eso hombre lo siento aquí hay que reaccionar arco quemar en los huevos a este le voy a dar la vuelta a dar tío que cada uno dos y tres escudo mortero escudo y me acerco con el arco activado a quemarle los huevos la cometeza y ahora si este carga rapidito 1 2 3 1 2 3 1 2 3 morterito recargando componente y a buenas horas también es macho a ver que cargarse las reservas queridos compañeros y compatriotas la he dejado que explote la mina por si acaso se cargaba parte de la mierda está perfecto esto que es amigable me gusta hostia ha caído otro qué drama pues de un componente especial sácame de aquí y cae negativo vamos vamos arriba vamos a coger el componente especial lo primero que están marcados con marrón citó había visto por aquí primero estoy aquí esta componente especial aquí 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 primero lo primero a este le damos en cantidad y dubi ya éste le quemamos los huevos señor hombre no impactó no sé si le podemos rodear impacto en el culito pero poco de mierda con ese arco voltaico vamos a hacer aquí un pequeño combo vamos cargando las granaditas 2 3 1 2 3 aquí cuando esté un poquito ostia estamos tocados activa la habilidad especial activada porque se ha saltado por los aires este en el culo directo y este muy bueno pero no ha caído lo acabo de ver hombre marquito voltaico granadas en el centro voy a hacer mira 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 1 2 aquí otro componente para nosotros recargo otro que ha caído al fondo pero aquí la gente que hace marcha en halle huellas vamos a intentar darles a este tenemos munición de sobra convito cayendo vale vamos a intentar dejarles aquí fritos vamos 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 a caer ostia 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 me cago en sus muertos imposible es que aquí cae todo el mundo macho virtual days gone por este paso macho vamos a jugar al tetris ah luego votamos tíos desinstalamos él el lance que votó que sí desespero tíos se nota mucho verdad como como cuando era como cuando jugaba yo al red de ruidos en al 2 que me gaste otra vez 100 euritos y la verdad que no le dimos tanto a la cancha pero se me veía en plan guille se ve que te aburres yo si no se me nota mucho donde hay que ir estableciendo rumbo señal vamos muy vamos a desacabamos con esto habrá tight and fall tú qué crees noto en su voz que sí señor pues por supuesto que habrá tight and fall el escudo oye lo que me parece alucinante mucho es que nos estén disparando y tú no actives el escudo por defecto lo acabo de asumir pues asume asume deja hasta las reservas tengan fría los huevos por lo menos vete corriendo un poquito rápido ahí vámonos qué pena lo bonito que podía haber sido este juego con zonas delimitadas por niveles de enemigos y nada las mismas misiones siempre vamos a desactivar las las fogatas las reservas las mierdecitas las muy bien ahí cayendo de mierda a ver primero estos casos esto es una reserva que es hombre mira componente ostia ostia como pegan estos estos van a sufrir mi vida divina para empezar con vito buen combo activa el escudo a este le metemos un petardazo y en cuanto recarguemos le ponemos tres minas en el culito habilidad especial habilitada m que te estoy viendo pollis activo activa activa total estos a la mierda el que está al fondo 2 impacto y 3 quita del medio joder pone justamente a ganas dónde está la mierda de hasta aquí abajo estos tipo de imaginación no la podía esconder un poquito más incluso no sé hacer algo que bajar un poquito el volumen del juego que yo creo que está un poquito caótico vale estos están volamos sobrevolamos limita de mierda venga ese arco convito guapo raca 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 nos hemos quedado sin munición vamos a ver si estos los congelamos y nos hacemos un convito con el mortero a ver si este no vamos a coger munición ahora sácame de aquí cambia 23 granadas vale de sobra arquito combo mortero y ras hostia hostia activa activada verás impacto 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 total y en la chola impacto de que duro son estos machos es la hostia venga 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 recarga 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 escudito escudito como pegan las sobrecalentamiento que cabrones pegan las minas de las pelotas vamos a protegernos un poco ya tenemos aquí otra mierda de reserva que tenemos que destruir y a estornudar tíos salud señor gracias chaval es la energía que me darán tema eso le iba a decir totalmente a ver si no podemos que a ver un momentito un momentito un momentito un momentito desde arriba cambiamos que me da el nombre así le puedo escribir dos machos venga 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 ahora 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 ras y ras no ha sido suficiente vamos con el arco voltaico y acabará pronto bien vamos a ver si nos podemos quitar a este ya que estamos aquí con estos nudos pegados y me faltaba poner medio aquí malo con el puto antes dios no lo quiera exactamente tenemos una semana de vacaciones porque claro además viene mi cumpleaños cabrones vamos vamos a ver este 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 buena arquito vamos a darle desde arriba combo vamos 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 a ver si le puedo dar ahí vamos a cambiar a granadas que son las que nos permiten hacer combos activado 1 impacto en el culo en el culo en el culo ya que cabrón como se protege ay ay dejando tu flanco abierta amiga desde arriba ras y pipi 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 ha caído escudo 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 mierda para ellos a ver a alguien por aquí de paganda verás qué movimiento ahora que éste está aquí liado con el colega 12 segundos aguanta aguanta cosa que está aquí toda la banda ni aguantamos ni nada día pues entonces queridas queridos vamos a acabar la misión la verdad que también nos diga una cosa el éxito del juego está directa y proporcionalmente relacionado con los objetivos que puedes conseguir y la motivación que te da al conseguirlos y la verdad es que en este juego conseguir objetivos o premios o tal es nula o cuasi nula yo voy acabando misiones me van dando componentes pero ni consigo armas mejores ni el rayo es más rayo ni son las horas que intuyo que va a desinstalarlo pues después de estornudar otra vez es posible que sí porque estornudo ahora macho no lo sé señor a caídos naika hago les algo no reserva estudias 35 vamos a por las reservas llegó antes de que madre mía qué drama tíos reseteo qué dramón ya estoy no estornudado pero vamos a estornudar a saco ahora pues mira tíos que crees que os diga yo creo que va a quedar desinstalado como se llama el vídeo de este plan análisis de la actualización voy a cambiarlo desinstalo antes definitivamente hasta que no cambie el modo de juego hasta que esto no qué pena tíos 100 euritos me he resistido desinstalarlo hasta ahora o sea que aguantado aguantado usted mucho aguantado como un jabato tío pero como un jabato a ver es que es todo igual está de igual ya le he dicho lo ha dicho siete veces señal pues optaba es todo igual pero si pudo con lo que tarda de cargar las granadas aquí en aquí abre abre arco petardazo a ver la habilidad especial la verdad especial ahí está pero más que tengo activada también una ventaja competitiva es que cuando estoy a punto de palmar la semi activa la habilidad especial vamos ahí 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 activo sé para mí porque estoy coger componente está muy bien pero lo que os he dicho ya por decimo octava vez si valiera para algo se intentará acabar la misión como podamos los años recargando eléctricite mortero hostias todos los que van a quedar aquí si hubieran hecho los combos un poquito más currados ras vamos este va a sufrir mira divina poquito conectado ras mortero este va a caer ya está a punto de caer ha caído y ahora a estos también 2 y porque me lo tengo currado de tal forma que el arco voltaico pega más joyas de las que inicialmente pegaba porque lo tengo muy bien configurado de la mierda para coger el componente principal la verdad que me da un poquito ya coger componentes y mierdas porque para lo que va a durar esto este abajo chas 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 como el taiko esos combitos pero bueno para que la gente vea que no han cambiado nada han equilibrado más no sé qué y no es igual este por aquí arquito se carga la vida especial los juegos en equipo también el juego en equipo también es casi inexistente porque cada uno va a su puta bola como veis tampoco eso afecta en gran medida vámonos pues si puedo cargarme estos tres primero esos tres fuera y ahora este bien ha caído muy bien muy bien este con el arquito voltaico tenemos granadas así que el recargo acogernos y nos vamos a agarrar la la reserva que estará por aquí está 3 de 5 o sea como veis nadie se ocupa de la reserva salvo nosotros es usted el crack dcc vamos a buscar la última que si no no echamos el date and fall ni para atrás ya sé que esa no es pero es que me gusta cargarme esas cosas criogénicas 1 2 3 las 5 reservas destruidas cojo esto y ahora que también pero pues cargar me gusta la mina 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 como mira como 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 explota pero no puedo cargar ya demás vale recargando siempre como que me vas a dar hijo de puta del mal tú para empezar vas a sufrir mira divina mira diva y cambiamos te congelo los huevillos tranquilos no sufráis que esto está a punto de acabar tíos estoy como vosotros deseando que acabe este diacrucis no tenemos granada sigo entonces arquito hombre gráficamente no está mal no me la selva digo que no salga si tú a tu bola no es que me aburría jefe si tú ya que has intervenido que que dices hombre yo creo que habría que hacer hueco para otras cosas en el canal pero yo creo que sí es que aunque sea más directos de fifa hombre te va a decir que incluso de fortnite no jodas macho que ya llega al emplazamiento venga arriba a dónde estás por la cascada mod muy bien señor y que no si una y perlín ya no te llama la atención pues no francamente no hay quien es que eres tu compañero jodidos temerado es muy saludamos es un placer tu asistente virtual maravilloso sube 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 por aquí y por aquí cascadita o gráficamente si haces aquí algún zoom in vale habilidad especial cargada muy bien bueno en 4k debería ser muy bonito por cierto tengo que hacer un especial de city of heroes que no es un juego que nadie conoce porque desapareció si echáis un vistazo en si soft de esa presión parece que apagaron los servers en el 14 2014 creo recordar si no me equivoco y están recuperando copias del juego en plan poco pelatillas cuando lo llevamos sepa que cojo todo esto se llevará a la mierda hay mi nariz y ya tengo aquí pañuelos no para los mocos muy bien si no puedo hacer pues no sé la estrategia española está que nunca falla que es merendar vamos a darle a este en el culo mutin muy bien señor impacto o de impacto ha caído cambie más buscame más hui que será una mierdecilla pero bueno va a aprovechar un poco el tiro donde más porque me echaré aquí uno a este hola bichito de mierda taca 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 hay que recuperar fragmentos vosotros que dije es normal que en un juego de este estilo de estés aquí recuperando fragmentos y nada más comentario que nos duele de verdad están los fragmentos de los huevos a ver hasta aquí uno de recuperar todos los fragmentos tíos a ver dónde hay que llevarlo corriendo aquí está el segundo vamos ahora el primero más bien venga entregando quitados de medio bichos de mierda bichos de laverno en aquellos métodos en el dni activar que más la gente aquí no entrega fragmentos ni nada o sea es una cosa a ver el segundo de estas mierda que os den a todos ta 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 ti 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 todo todo y mira ras se convirtió de moda y es de que le vamos a dar en todo el día con taca taca tu y taca taca tú capullos recoger los fragmentos tíos que si no nos dejamos al hay alta y tan solo que nos queráis dejadme que vea las once y medias tampoco crees que hay mucho tiempo me quiero hacer una horita ahorita y pico o sea que para acabar esta partida asquerosa para que la gente lo vea es esto venga habilidad especial pues activa la marcha que nos rompen los huevos 1 impacto impacto y 3 a ver si no lo podemos cargar al segundo aquí ya mucho me fíais no pues no sé qué decirte por este como dispara no y éste parece que desde el medio ambiente a ver ras no no es lo que yo quería activando escudo me pido este otro que aquí colegas vamos raga me van a dar pero hasta en el dni entregando sácame mal que 6 de 6 vale y ahora qué venga sí 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 silenciosa uno así nos podemos cargar a estos tele rompemos un poco los huevos hacemos una carga con el escudo más tras mod capullo estoy muerto a ver cuánto tiempo llevamos de play in the game play 59 minutos señor jode sin hacer nada tío a ver dando reparación le desguille me hace por lo menos lo repara vale arcovolta y king activando inactiva and in como 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 a este le hemos freído frito y friado los huevos porque me está metiendo dónde está el colega tan chuleta pero que listo es pero que listo arcovoltaico y ras ese combo maravilloso estos dos que me están buscando y me van a encontrar que te vayas habilidad especial activa 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 de esta este ha caído de esta lista de al miel 1 raca ahora sí que ha caído desde aquí le doy 2 raca ya estamos dice raca venga lleva me lleva me lleva me llévame ahí y ahora dónde están pollis venga 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 si no lo cargamos ya debe ser los últimos que quedan ese arcovoltaico maravilloso escudo us una joder qué huevos vamos y en el suelo de remato capullo muy bueno señor ala se acabó pues efectivamente os confirmo bien hecho como siempre muchas gracias no sé mirad nuestro coloso por última vez esto aquí está acá mi careto de paciencia infinita cuya lo voy a decir lo voy a hacer además en directo vamos a recoger a recuperar el útil vale aquí estoy que por lo menos pase a la contabilidad ha estado online vamos a empezar las diez y media y media de mediación ahora una horita vale expedición terminada pim pam pum pim pam pum pum omitir vamos a admitir los resultados y me deja que nos daba aquí por curiosidad insinio para los fieles nada de nada es que ni lo leo fuera vamos a fuerte tarsis que te vayas que te vayas que te vayas vale bueno y ahora que ya hemos salido un momentito porque tarsis que me lo compute 19 su juego no también había ni yo carmen ni yo no no de hecho he hecho el vídeo porque haya por el hecho de que haya bueno pues un pequeño bloque de noticias y de actualidad pero cuánto tiempo aguanta yo con esto tía cada cien euritos dan para mucha paciencia no para mucha enseñar yo creo que ha tenido mucha paciencia macho esto es un bodrio son varios y sabodrio yo de hecho no sé lo que jugarán los youtube es por ahí las pantallas de carga son interminables tiene o sea por fin sale bien entonces en directo y para todos vosotros me pongo aquí abajo salgo primero es algo que si no se queda pillado y encima es capaz de administrar juego de complementos atención desinstalar todo y hasta la guarda su nombre de la mierda venga desaparece 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 vamos esto es incomable inasumible inaguantable tíos hasta luego antes le podemos decir a los de baioware que van a tener mucho éxito oye una cosa hagamos ahora que ahora que vamos a hacer un like por mi acto valiente no eso es un like vamos a hacer un like es hacerlo en la y que alguien ya por ese acto valiente ese acto de valentía no esa suscripción para ver un youtuber el único youtube que se atreve sus crí y voy a poner la tilde que soy así suscríbete ahí y campanita cap para y se acabó esos youtubers como yo que no tienen la valentía es likes carmen qué valor a tomar por culo tíos ya no puedo más bueno domingo 12 menos 20 20 minutitos además deciros que tengo ya preparada la miniatura de tech and fall to y ahí lo tenemos preparado así que 20 minutos me voy al baño he hecho la vomitona por antes y nos vemos otra vez de acuerdo mod gracias por este maravilloso directo ha sido maravilloso comprobar como la actualización 110 de antes es más de lo mismo y es una puta mierda me lo debo comprar lo que dices cómo te va a gastar un duro en esta mierda por favor me estás tomando el pelo gracias mucho es un placer señor me ha aburrido mucho hasta mucho aburrido adiós a ser man que no tenía que haber entrado a yo y ahora en taita for me sacan no moto moto 200 por hora no lo sé anselmo me caes bien pero bueno pues ya dios a todas por si acaso a todos crack ens os quiero nos vemos ahora ahorita mismo con taitanfall 2 my love my dream my hander os quiero